Una vez más queridos hermanos para invitarles a la celebración de Eucaristía, bienvenidos a través de nuestras redes sociales y el canal 11 del Zulia. Y les queremos invitar porque hoy Juan de una manera muy particular nos dice fijemos nuestra mirada en Jesús. Por un momento fijemos nuestra mirada en Jesús. Dios lo bendiga.